Y esta es una super batalla de proporciones épicas. Con ustedes, Dana. Y Dana se enfrenta a Tomás. Y para rematar esta super batalla llega Brian. Que comience la super batalla ahora. La Habana, mi corazón está en La Habana. Él me llevó de vuelta tanta. Mi corazón está en La Habana. Tiene algo que me encanta, La Habana. Vino a buscarme ahí y no supe. Vivo soñando como él a mi be. Pero me faltas. Vivo soñando sin asentor. Desde esa noche. Mi papá me dice que malo es él. ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh. No supe un segundo. Él cambiaría mi mundo. Ya no puedo más, uh, 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 uh. Es que me duele mucho decir adiós. Oh, na, 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 na. La Habana, na, na, na. Mi corazón está en La Habana, na, na, na. Él me llevó de vuelta tanta. Na, 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 na. Mi corazón está en La Habana. Tiene algo que me encanta, La Habana. Buenísimo. La Habana hasta su hogar, su mundo y su ciudad, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar, pobre, como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre, como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar, libre, como el sol cuando amanece como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, pobre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad, Isabel creo que es al fin la libertad después de tanto tiempo sigues tan hermosa y tus ojos tan brillan igual o más que ayer Puedo morir de amor, puedo volar al cielo y renacer de nuevo con cada beso Puedo morir de amor, seguiremos juntos como tierra y mar, lo nuestro es tan profundo, tú me haces vivir, aunque también puedo morir de amor Puedo volar al cielo y de nuevo con el rato, puedo volar al cielo y renacer de nuevo con cada beso Con cada beso tuyo. Una mega fiesta se vive en La Voz Kids con esta súper batalla. Felicitaciones, muchachos. La última palabra la tiene Fanny Lu. Yo sé que está muy preocupada y por eso la vamos a ayudar. Maestro Andrés Cepeda, ¿quién debería continuar con nosotros? A mí me gustó mucho lo que pasó esta noche. Muchísimo. Y me sorprendió alguien mucho en tu equipo. Me sorprendió lo que hizo Dana hoy. A mí eso me encantó. Es lo único que puedo decir por ahora. Y felicitar a los demás que también fueron increíbles. Esto se pone candente. Sebastián Yatra. Yo no me termino de creer esta batalla. Esto... Increíble. Son muchas emociones. Ahorita que estaba cantando Brian, por ejemplo, decidí no mirar. Quería cerrar los ojos. Y escuché a uno de los grandes cantantes que va a tener no solo Colombia, sino el mundo. Los voy a poner bajo mi capa a los tres. Venga. Cada uno de ustedes tiene un superpoder. Por ejemplo, tú, Tomás. Tú tienes el poder de la libertad. Tú eres mágico. Muchas gracias. Tú, mi corazón. El perdón es tu poder. Y ha tenido un mágico proceso con su papá de perdón. Que lo sana, que lo hace hermoso por dentro y por fuera y que ha podido vivir a través de la Wars Kids, ¿verdad? Chócalas cinco. Cantas hermoso. Y tu muñeca, la alegría. Hemos hablado, ¿verdad? Nunca dejes de sonreír. Porque ese es tu gran poder. Y te amo con todo mi corazón. Vamos, mientras tanto, ustedes perdonarán, pero nosotros tenemos mucho que compartir debajo de esta capa nuestros superpoderes. Les vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Autenticidad, perdón, alegría. Esta superbatalla nos ha dejado muchísimos momentos, recuerdos. Y yo creo que ha llegado el momento, Fanny Lu. Queremos saber quién es el ganador o la ganadora de esta superbatalla. Los ganadores son los tres, el que se queda en representación de ustedes tres y de este Tim Fan y Lu que es poderoso es... es Brian. ¡Briyan! 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 Le quiero mandar un saludo a mi papá. Un abrazo muy gigante para él. Un beso. ¡Briyan! Yo quiero darle gracias a toda Colombia porque el hecho de estar acá es un gran triunfo para mí, es algo muy especial. En ese momento me siento muy capaz de ser cualquier cosa y gracias, gracias, Fanny, por darme la oportunidad. ¡Briyan! 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 Bueno, yo quiero darle las gracias a toda Colombia por apoyarme y muchas gracias a Fanny Lu por creer en mí. ¡Oh! ¡Fui para allá! ¿Qué ok? Chau! Cosamos mucho. Tipánic, 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 robiánic, aplausos. Adiós. Dios mío, ¿por qué bendiga? Los amo. ¡En serio! Ay Dios mío, si me duele, poco.